Que Bonitos Son Tus Ojos Que Bonitos Son Tus Cejas, Que Bonito Es Tu Perfil Que Bonitos Son Los Besos Que Me Diste Cuando Te Vi Que Bonito Es Quererte Tanto Que Bonito Es Estar Junto A Ti Que Bonito Es Tenerte Un Rato Solos En La Cama Por Fin Solos En La Cama Por Fin Que Sabrosas Son Las Fresas Cuando Me Las Das Tu A Mí Que Bonitos Son Los Versos Que Escribiste Cuando Te Vi Que Bonitos Son Tus Huesos Que Parecen De Marfil Que Bonitos Son Los Besos Que Me Diste Cuando Te Vi Que Bonito Es Quererte Tanto Que Bonito Es Estar Junto A Ti Que Bonito Es Tenerte Un Rato Solos En La Cama Por Fin Solos En La Cama Por Fin Que Bonito Es Quererte Tanto Que Bonito Es Estar Junto A Ti Que Bonito Es Tenerte Un Rato Solos En La Cama Por Fin 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 Gracias por ver el video.